Con claros síntomas de estar mal de salud, así luce el reconocido compositor peruano Augusto Polo Campos, a raíz de una supuesta negligencia en su cuidado de parte de cuatro de sus hermanos. Esto fue lo que denunció su hija mayor, Carmen Polo, quien aseguró que sus hermanos no siguieron la orden de hospitalización hecha por uno de sus doctores, debido a que presentaba severos problemas de salud. El doctor Carlos Manuel Enríquez había ordenado en 48 horas que esté internado porque tenía infección, infección renal y pulmonar, de las dos cosas me dijo. Lamentablemente, aún así, sacaron un comunicado diciendo que él no tenía neumonía, que él no tenía ningún tipo de infección, que estaba de lo más bien, que es hasta un acto de negligencia, ¿verdad? Y lo reitero, porque eso es verdad, cuando alguien se niega a hacer algo que están viendo, que una persona con 84 años se siente mal, está enfermo, ya no está hablando como antes. Obviamente eso era para internarlo de inmediato. En estas imágenes se le puede observar al autor de letras de emblemáticas canciones, recostado en una habitación de una conocida clínica local. Según la hija de Polo Campos, ella intentó comunicarse en diversas ocasiones con sus hermanos para saber sobre la salud de su progenitor, pero nunca le respondían al teléfono. Yo me entiendo recién, el día de ayer, porque prácticamente no contestaban, no contestaban. Me dice un familiar que está internado. ¿Cómo va a ser posible que esté internado en la clínica? O sea, recién. ¿Después de cuánto tiempo? Desde el día 16. Y antes del 16, el 26 de junio, ya estaba mi papá presentando un cuadro que no estaba bien. Acabo de llegar ayer de Miami, llegué a las 11 de la noche, lo primero que he hecho es venir a ver a mi padre. Lamentablemente, mi padre, gente que me miraba, sonreía y lloraba. Imagínate ese cuadro. Ante lo que ella considera como una negligencia en el cuidado de su padre, Carmen Polo tomó la decisión de denunciar a cuatro de sus hermanos. No me quedó más remedio que hacer una denuncia formal ante la 46 Fiscalía Penal. Somos siete hermanos. De los siete hermanos a los dos menores, prácticamente, o sea, no los he incluido. El pasado 16 de julio, Carmen Polo denunció la misma situación. En aquella oportunidad, sus familiares también negaron la denuncia. El pasado 16 de julio, Carmen Polo denunció la misma situación.